¿Cómo se hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Norte del país para que sean identificados por aquellos que vienen a México una vez al año, en esta temporada, y que vienen con mercancías que son utilizadas para donarse, primordialmente a sus familiares, informó Ricardo Peralta Saudí. Sucedo titular de la Administrador General de Aduanas. Muchos servidores públicos ven a los migrantes como una materia de comercio, como actos de corrupción, y el dinero que han generado durante un año de trabajo, traen incluso una cantidad específica para irla distribuyendo por cada servidor público con el que tienen contacto. Y eso se acabó, señaló. Haremos el lanzamiento de esta cuenta Twitter y, también, de un teléfono que se podrá utilizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque la aduana trabaja así. Así, aseveró, explicó que dentro de las reglas generales del comercio exterior existe la regla 3, 2,3 que establece la franquicia para todos aquellos que visitan el país. Y en esta temporada de vacaciones se incrementa a 500 dólares y que puede ser acumulada por cada uno de los integrantes que vengan en un mismo vehículo y que pasen a nuestro territorio nacional. Peralta Saucedo aseveró que aquel servidor público que haya sido señalado por un acto de corrupción, inmediatamente se le solicitará se remita a la Ciudad de México. Jamás podrá estar de nueva cuenta en su centro de trabajo en estas fronteras o en cualquier aduana del país. E inmediatamente se iniciará el procedimiento administrativo y, si fuera el caso, la carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República, hoy todavía Procuraduría General de la República, para iniciar las investigaciones correspondientes, bajo el principio de inocencia y el principio de legalidad, también, que se ha instruido al personal de la de las aduanas para que utilicen el sentido común para la identificación de aquellos migrantes, aquellos paisanos que vienen a nuestro país y que traen estar mercancías para regalarlas, para estar dentro de su familia en estas épocas tan sensibles para todos nosotros y darles la mano para que puedan pasar estas mercancías con todo sentido común, es decir, identificar si aquellas personas que transitan a nuestro país, vienen con la intención de realizar algún negocio que esté por fuera de esta franquicia que ya refería aquellos que, en efecto, vienen a apoyar a sus familiares, caminos y carreteras, garantizar el tránsito seguro por las carreteras del país, así como prevenir y combatir la comisión de delitos y el índice de siniestralidad en las carreteras nacionales serán parte del objetivo al recibir a los connacionales que regresen a México por la temporada navideña, informó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. La Policía Federal reforzará el despliegue operativo en los caminos y puentes de jurisdicción federal, con énfasis en las zonas de mayor afluencia de paisanos. Participarán en los operativos 3.979 vehículos y 8.995 efectivos de la coordinación, y este equipo y personal mejorará los servicios de verificación, inspección y seguridad en las carreteras federales, aeropuertos y zonas de jurisdicción federal, informó Durazo. Alfonso Durazo y Andrés Manuel López Obrador. Foto, cortesía por otra parte, caminos y puentes federales de ingresos y servicios con exos Capufe, garantizará la apertura de casetas de peaje en el sentido de mayor afluencia en las autopistas y caminos de cuota, para facilitar el flujo vehicular y evitar dilaciones, las largas colas expuso. El secretario de Seguridad también señaló que en las coordinaciones estatales, se realizará un despliegue territorial adicional de 5.000 elementos de las diversas corporaciones, y se incorporarán a las coordinaciones estatales y regionales para la construcción de paz y seguridad en la operación y seguimiento de este programa. A nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que la dependencia instalará módulos de atención y orientación en todos los puntos de contacto de las diferentes instituciones que participan en el programa, a través de la capacitación y también en la capacitación en protocolos de atención a todos los connacionales, y los consulados redoblarán el trabajo de orientación, asesoría y apoyo para todos ellos durante su paso por el país, aseveró. Así como el programa está centrado en la atención, fraternidad, acompañamiento fraternal a los migrantes, es que no sean objeto de un solo acto de corrupción, indicó, información y asesoría el Instituto Nacional de Migración realizará un despliegue muy amplio en los principales puntos de entrada y en los aeropuertos. Tendrá 208 módulos fijos de asistencia y de orientación en 221 municipios del país que cubren las principales rutas de recorrido de los paisanos y también contarán con la participación de alrededor de 1.260 personas observadores de la sociedad civil, cercanos a la temática migratoria, informó Tonatiuh Guillén López, director del Instituto Nacional de Migración. Los lineamientos que ha establecido la administración del presidente López Obrador subrayan este trato humanitario, legal y seguro, no solo para los paisanos que están en esta temporada, sino para todo el conjunto de la movilidad de los mexicanos al territorio, como también de extranjeros que están en tránsito en Nuestro país, informó, adicionalmente se distribuirán, en estos puntos, más de un millón de ejemplares de la guía paisano, folleto que de manera muy general orientará a la entrada con información y orientación en aduanas, así como de los requisitos de ingreso de vehículos o de algunos otros insumos que las personas traen consigo, señaló, en este programa, participarán la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por supuesto, Turismo, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, y de manera muy destaja la Secretaría de la Función Pública, si usted requiere de mayor información puede comunicarse a los números. En Estados Unidos 1877-210-9469, y en México 01-800-201-8542. En esta nota, Cuarta Transformación AMLO Conferencia Matutina AMLO ¡Suscríbete al canal!